Claudia Ortiz, la diputada del pueblo como ella se hace llamar porque una persona se lo dijo Uno que me llamó la diputada del pueblo Reveló que la persona que le ha estado dando paja es una amiga de ella ¿Quién será esa amiga que le miente tanto? ¿Será Duquesia Tandapete? ¿Será Marcelita Villatoro? ¿Será Marleni Funes? ¿O será la Rosa Romero? ¿O será la amiga imaginaria de la Claudia? Vaya usted a saber Hola Claudia, qué bueno que estés aquí, hola No me imaginas por aquí, mira Además la diputada del pueblo asegura que durante esta legislatura han sido una oposición respetuosa y propositiva Una actitud como de zopilotes Yo fui donde estaba el palo de un, le vi para arriba pero no vi nada Por lo tanto no hubo reunión Libérenlo ya Qué palo La tecnología que hará posible la comunicación entre seres humanos y los delfines Por otra parte la ex diputada del FMLN Lorena Peña le exige al gobierno derogar cuanto antes el régimen de excepción Debe de seguir, a su criterio no debe de seguir entonces el tema del régimen El régimen de excepción debería de terminarlo ya Sinvergüenza Además la ex presentadora de los frentudos Wendy Monterrosa Ahora parte del colador que diga del filtro Vuelve a remeter contra los youtubers por ganar dinero con las visualizaciones en youtube Qué hijo de puta A mí se me hace que el haber perdido el huesito los ha llenado de mucha envidia Mucha envidia Horrible Y uno de los voceros de la oposición, el opositor Cejas Cantoneras de Álvaro Méndez Armó el de Bergue una vez más y se agarró con su compañero de programa Se dijeron de todo en vivo y en directo y casi se van a los pijazos Déjeme hablar por la gran puta, déjeme hablar De Bergue, de Bergue Soy José Valladares y este y otras noticias te las traemos en esta edición del semanario informativo más entretenido del internet La mezcla perfecta entre humor e información La verdad sin tanta paja solo la encuentras aquí en escenario político 2.0 Tu noticiero favorito ¡Comenzamos! La autodenominada diputada del pueblo Claudia Mercedes Ortiz Del partido ya me voy Que se hace llamar así La diputada del pueblo Porque una sola persona se lo dijo Uno que me llamó la diputada del pueblo ¿Oyeron bien? Una sola persona se lo dijo Y ella ya se autocoronó como la diputada del pueblo Ve que bonito ¡Qué paloma! Pero eso no es todo Esta semana descubrimos que la persona que le pasa diciendo mentiras al oído a la diputada Claudia Ortiz de Boy Es nada más y nada menos que una amiga de ella Esto lo reveló en una entrevista en donde dijo que su amiga le ha dicho que ella la representa porque defiende su dignidad ¡Qué linda historia! Y entonces me decía hace poco una amiga Es que tú representes nuestra voz Me hace sentir que mi dignidad está siendo defendida ¡Guau! 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 Lo que tiene que saber Claudita es que su amiga la está engañando Te están mintiendo en la cara Claudia Y es obvio que si es tu amiga te va a querer endulzar el oído Te va a dar casaca Te va a querer levantar el autoestima Te va a hacer el mingo mingo Te va a dar palmaditas en la espalda De seguro esta amiga fue la que le dijo la paja de que se tirara para presidenta a la Claudia Pero tristemente Claudita te vas a caer del caballo Porque lo que le digan sus amigos a los funcionarios no representa la opinión pública No representa la opinión de las mayorías Es decir, la opinión de tu amiga es irrelevante Obviamente los amigos le meten paja a uno Lo chulean Te tiran flores Unos lo hacen por cariño verdadero Y otros lo hacen por conveniencia o por hipocresía Vaya usted a saber por qué le mienten tanto a la pobre Claudia Pero como te digo, la opinión que le debería importar al funcionario Es la opinión de la población Quienes son los que mantenemos a los funcionarios Y en segundo lugar podemos evaluar el trabajo de ustedes A través de una percepción y análisis objetivo de los hechos Es por eso que tres doritos después de que la Claudia estaba realizada Porque su amiga le había dicho que la representaba Resulta que a la Claudia le dieron un baño de realidad Que diga un baño, un chapuzón El entrevistador comenzó a leer las opiniones de la gente real No de las amigas imaginarias de la Claudia O si son reales deben ser los del orgullo cuca Pues no, le leyeron las opiniones de la gente de a pie Del pueblo salvadoreño Y bueno, a la princesa Claudia Se le cayó todo el castillo de arena que había construido en su mente Donde ella se veía de presidenta Ya con la banda presidencial Solo porque sus amiguitos le dieron paja Y entonces sucedió lo inevitable Oigamos las opiniones del público sobre la Claudia Que hasta la pobrecita le pidió al entrevistador que ya parara Que ya no más, por favor Feliz día diputada Usted además de lo mismo dice Le aseguro que si hubiese estado Cuando Arena y el frente tenía mayoría No había, no hablaría así Sino que estaría ahí abajo Sus alas No mienta Mira como trae gordo Dice, buenos días Le felicito a Edwin por este espacio De entrevistas Pregunto a la diputada ¿Por qué dijo que no era conveniente Que se lleve a cabo el voto en el exterior? Si todos los salvadoreños de la diáspora Tienen este derecho ¿Por qué se opone O no le gusta Todo lo bueno que hace El gobierno central? Esa es otra pregunta Sergio Alexander Zelaya Dios mío, señor Salón Pedirle a la diputada Ya que en tanto Se jacta de su trabajo Con todo respeto Pero solo decir No a las leyes Que se presentan En la asamblea No es ser diputado Y andar En todos los medios Mejor haga algo Por este pueblo Si quiere que vamos a ir Para poder responder A estas tres Andas valiendo Verga Vaya No me ayude compadre Le dijo al presentador Hasta tragaba grueso La Claudita Excelsa huevada Que le dieron Estas son las opiniones Relevantes Para el trabajo De un funcionario público Las de la gente No la de las amigas Las amigas del colegio De la Claudia ¿Cómo va a creer Que yo como legislador Voy a decir Un amigo del colegio Me dijo que soy bueno ¿Qué son esas mamadas? El problema de esto De la oposición Es que se hacen ciegos Se hacen sordos O se hacen los majes Ante las opiniones De las mayorías Ante las opiniones Que no le gustan Y comienzan a decirle A la gente Que son troles O a decir Que son gente pagada O a tratar de evadir La realidad De las cosas Y la realidad Es que a la oposición La mayoría de gente No los quiere Los desprecia Los considera Inútiles Y macetas Porque como oposición No han hecho nada más Que votar en contra Criticar Y quejarse Y eso No aporta Nada Y por llegar A aplastarse A criticar A votar en contra A hablar puro carburo Todavía se les da Un sueldazo Que no se merecen Que comas mierda Si critican a los otros De cuya votones Y ustedes lo único Que hacen es destilar Veneno día y noche Y por eso se les paga Pero ellos no lo entienden Ellos creen que Con que una amiga De la Claudia Le diga Mira vos sos La mejor Claudia Que gran papel Has hecho como diputada Vos representas A la oposición Vos me representas Mi dignidad Claudia Ahí se sienten bien Y ante la gran opinión De la mayoría Se hacen que la Virgen Les habla Que hijo de puta Se autoengañan Y andan haciendo El ridículo en todas partes Y solo porque uno O que otro amigo En Twitter Les dice que bonito Trabajo hacen Ya se sienten La mera mengambrella No sean desubicados Escuchen al pueblo A la mayoría A la mayoría Manda Esos halagos Y consejos De los que te dan paja Y te alimentan el ego No sirven para nada Hay que hacerse autocrítica Para mejorar Y para tomar en cuenta La crítica de las mayorías Hay que darse un sorbo De realidad Y poner los pies Sobre la tierra Señores Pero al contrario La oposición Lo que hace es Mentirse Y ellos realmente creen Que como oposición Han hecho un trabajo Maravilloso Miren la Claudita Que hasta dijo Que el trabajo De la oposición Ha sido respetuoso Propositivo Y con mucho diálogo Hágame usted El favor Mienten Y mienten Me hacen daño Y nunca se arrepienten Usted hablaba al inicio De un rol De que tipo de oposición Y el tipo de oposición Que hemos sido Es una oposición Respetuosa Dialogante Propositiva Una oposición también Que ha sido acuciosa Porque teníamos La conciencia De que íbamos a hacer En la asamblea legislativa Como partido Vamos Los ojos Los oídos Y la voz De la gente Oigan otra mentira Vamos a ir sumándole mentiras Como a Pinochón Oliva Dicen que son Una oposición Respetuosa Y propositiva Si no ha habido Ninguna plenaria En que no lleguen A atacar a los otros Ninguna En todas es lo mismo Y no defiendo Ninguna parte Porque todos hacen El deber que el legislativo Pero la oposición Siempre ha llegado A atacar A votar en contra A poner cara de punche A criticar todo A ser a vez de mal agüero A leer los mismos discursitos Que les escribe La momia de Paolo Lue Cuando han sido Propositivos O dialogantes Si ni siquiera Llegan a las comisiones Y si llegan Es a pelear Con actitud tóxica Y prepotente Como la Rosa Romero Y todavía dicen Que son una oposición Respetuosa En que planeta viven Dio Guardia En el planeta de Nueva Donde todo era maravilloso Y lo peor Que si los otros Le contestan Si hacen las víctimas Si hacen los ofendidos Ay que como generan odio Ay que como tratan a la oposición Basta de atacar A la arena y el FMLN Eso ya quedó en el pasado Y ellos pasan Ni ataque Ni ataque Ni ataque Si se les responde Se enojan Nunca ha habido Una crítica De parte de la oposición Que no venga Desde el hígado Así que Claudita Todo lo que dijiste En esa entrevista Es mentira Yo creo que la amiga Que le dice eso Es ella Viéndose frente al espejo Y le ha de decir Claudia Que excelsa diputada sos Miren Y si la oposición Fuera respetuosa Y propositiva Como dice la Claudita Tuvieran credibilidad Pero como les digo Están hundidos precisamente Porque no sirven nada más Que para atacar Para sacar las uñas Y para destilar veneno Y así se creen mejor Que los otros Así que Claudita El único consejo Que te puedo dar Es que te busques Mejores amigas Porque las que tenés Te están haciendo Más mal Que bien hija Pura culebra Tenés alrededor De Aguardo Bien dice el dicho Prefiero un amigo sincero Que me diga de frente La verdad Que un fariseo Que me miente en la cara Y que me esté hartando Por detrás Caso cerrado Caso cerrado Y hablando de mentirosas La ex diputada Del FMLN Lorena Peña Que se hace llamar Perseguida política Una amiga le dijo así Es que la pobrecita No tocó ni un centavo Cuando era presidenta De la asamblea Pues llegó a otra entrevista A arremeter en contra De la policía En contra de la fuerza armada Y a exigirle Al gobierno A que deroguen Cuanto antes El régimen de excepción Que paloma Es campaña electoral Con la policía Y el ejército Encima Disque garantizando Que las maras No ataquen Yo le quiero decir Que el gobierno Si quiere elecciones Verdaderamente democráticas Debe derogar Cuanto antes El régimen de excepción Y además de exigirle Al gobierno Que cancelen ya El régimen de excepción Porque según ella No hay libertades En el país Ella siente Que el gobierno Puede llegar a capturar A quien sea En la próxima campaña política Se pierde el sistema Democrático De representatividad En el país Lo está debilitando Al máximo Y además Hay que decir algo más Con régimen de excepción No hay verdaderas libertades Democráticas Porque el gobierno Se puede inventar Que cualquiera Que hable en contra Cualquiera Que esté Viniendo de un mítin Por ejemplo Lo pueden capturar A la salida ¿Cree usted? Claro Y digo Otra que está como aquella Miren Miente Miente Ni miente Descaradamente Es que estos son Miren Pura trompa ¿Cuánta gente Ha capturado La policía Y el ejército En esas marchas Pedoras de la oposición En la que andan Quemando babosadas Manchando el patrimonio Cultural Haciendo de vergue Reventando cohetes Y ejerciendo Su linda libertad De expresión Que dice la oposición Que ya no existe Ni un capturado En esas marchas Pedoras Y eso que muchos Se lo merecen Porque el vandalismo Es delito Han tratado Por todos los medios De vender Que aquí hay una dictadura Que en este evento deportivo Han venido decenas De extranjeros Y no ven la dictadura Por ningún lado Nadie anda con miedo Porque hay policías Y soldados Los únicos locos Que les tienen miedo Son los de arena El frente Los de vámonos Los de pierdo tiempo Y los delincuentes Que andan sueltos Pero de ahí Una persona Que ni la debe Ni la teme No anda con miedo Por ver a los policías Y por los soldados Al contrario Nos sentimos más seguros Lo que pasa Es que estos Andan el miedo en la nuca Y a los del FMLN Les surge Que quiten el régimen de excepción Porque como les dije La vez pasada Quieren que liberen A los niños del SECOT Porque ya vienen las elecciones Y por eso quieren Que dejen de capturar mareros Porque necesitan El voto de los mareros Y sus familiares Ese es el detalle Del por qué Están ladrando y ladrando Que quiten el régimen de excepción Por eso pasan satanizando Más a los soldados Y a los policías Que a los mismos delincuentes Si solo les falta decir Ya dejen a los delincuentes en paz Y mire Me alegro mucho Que El Salvador Haya sido sede De los Juegos Centroamericanos Porque gracias a esa Toda la narrativa De la oposición Y los chayoteros Del faro De factum Y de gato miado De que vivimos En una dictadura del terror Toda esa narrativa Se ha caído por los suelos Y por eso Han estado criticando Los Juegos también Porque se les cayó El teatrito Y además La mentirosa De doña Lorena Peña También dijo Absolutamente nada La reelección en El Salvador Es inconstitucional ¿Verdad? Es ilegal Bueno El FMLN Determinó No hacer alianzas Con ganas Y nuevas ideas Pero para mí Arena No es el que está en el gobierno El problema principal Se llama nuevas ideas El que está Quitándole las tierras A los campesinos Se llama nuevas ideas El que nos ha metido En este lío De alto costo de la vida Espantoso Se llama nuevas ideas El que tiene 60 mil presos Es este partido El gobierno Que ha entregado 200 cadáveres Desde los centros penales Es el partido Del buquelismo El que tiene 6 mil desaparecidos Según los datos En el último año y medio Es el gobierno del buquelismo Entonces yo no me voy a entretener A criticar partidos Que no son los responsables De la debacle Ya llevamos más de un año Y seguimos siendo El país más atrasado De Centroamérica En crecimiento Seguimos siendo el país Menos atractivo Para la inversión Seguimos creciendo En desempleo Es decir Solo se han preocupado De la cuestión De la corrupción De ver que agarran De la propaganda Pero se desconoce A esta fecha Una política pública De generación de empleo Se desconoce A esta fecha Medidas públicas Para el control De la inflación Y esta opinión Que hace usted Con relación al tema De la seguridad Debe de seguir A su criterio No debe de seguir Entonces el tema Del régimen ¿Sabes dónde debería ir A conseguir trabajo La gente? A la fábrica de empleo Que ustedes hicieron Ahí que vaya toda la gente Ups Si no existe Decís que el gobierno No ha hecho nada Por mejorar la inversión Cuando el presidente Bukele transformó El Salvador En una morgue En la que ustedes Nos habían convertido Al país más seguro De Latinoamérica Solo con ese Elemental factor Ya somos un foco Importante para la inversión Pero a esta señora No le da la cabeza Y es que el gobierno Si tiene mucho trabajo Por delante Y por eso va a la reelección Aunque no le guste Pero que venga La Lorena Peña A hablar tanto De incoherencia Una de las líderes Del FMLN De la cúpula Del FMLN De los gobiernos Más ladrones Los supuestos Gobiernos del cambio A criticar Cuando a los únicos Que les cambió La vida fue ustedes A decir que este gobierno No ha hecho nada Cuando ustedes Frentudos Nos hundieron más De los que estábamos Con arena No Lorena De verdad De verdad Lorenita Peña No me jodan Y perdón por el francés No tienen vergüenza Es que son descarados No tienen madre Tienen madre Como diría la Y hablando de Frentudos La ex presentadora De Canal 10 Contratada por los Frentudos Wendy Monterrosa Que ahora forma parte Del proyecto Del colador Quiero decir Del filtro Un proyecto investigativo Un proyecto Que pasa semana Tras semana Investigando A los youtubers Ahora la Wendy Ahora la Wendy Es detractora Del gobierno De Bukele Obviamente Porque perdió El huesito Que tenía En el gobierno De Nuega Y esa es la gran Chocolilla Le guste o no Le guste Por eso Hay tanto resentido De la UCA De Chistosal Y de tanta ONG Pedorra Que perdió el hueso Pues el filtro Volvió a sacar Otro reportaje De nosotros Los youtubers Diciendo que solamente Pasamos desinformando Porque ya saben Solamente lo que ellos Dicen Es verdad Todo lo que decimos Nosotros Es mentira Y que es injusto Que ganemos dinero Desinformando Y alabando la imagen Del presidente Bukele Que como puede ser Eso posible Sabías que muchos youtubers Se encuentran en la figura Del presidente Nayib Bukele Una manera de ganar Mucho dinero Pues si No importa que el contenido Sea exagerado Sensacionalista O incluso falso Estas personas reciben Miles y miles De visitas En sus plataformas Y la suma De todas ellas Es sinónimo De dinero En una investigación De los medios digitales Infodemia Y disruptiva Para la iniciativa El filtro Se analizaron 160 videos De 16 canales Dedicados a alabar Al presidente La plataforma Social Blade Calcula que ese conjunto De videos Habría generado Entre 200 mil Y 1.6 millones De dólares El problema No es ganar dinero Con la imagen Del presidente O informar Sobre su labor El tema Es cuando las visitas Y los likes Se ganan a costa De difundir información Engañosa Y exagerada Sin estar apegada A los hechos A eso se le llama Desinformación Y es el denominador Común De estos llamados Evangelistas De Bukele Y ahora que conoces Estos datos ¿Qué pensás vos Sobre la difusión De este contenido En YouTube? Vaya Estos nuevamente Descubrieron América Descubrieron Que los YouTubers Reciben ingresos Con la monetización De los videos De YouTube ¿Qué gran descubrimiento? Y según ellos Eso no es justo Hasta sacan cifras Y estadísticas Y la gran fuente La salvora cibernética Porque es injusto Que hablando Del presidente Bukele Pasemos desinformando A la gente Porque para ellos La única verdad Es cuando se habla En mal del presidente Si uno habla bien Es mentira Por eso estamos Desinformando Según ellos Y le voy a aclarar algo A los del colador Por enésima vez A título personal Yo, José Valladares Nunca pongo un titular falso Nunca me invento Ninguna noticia Nunca hablo mentiras Cada cosa que digo En este programa La respaldo Con un video de referencia No me invento Historias de la Rosa de Guadalupe Ni tampoco digo Que me lo contó Una fuente secreta Un pajarito Como lo hace el faro Factum Gato miado El diablo de hoy La chucha gráfica Los verdaderos desinformadores De este país Todo lo que acá se dice Es crítica Satírica Y noticias Con los pelos De la burra en la mano Así que a mí No me vengan a decir Que es desinformación ¿Por qué? Los principales desinformadores Son ustedes No sean sinvergüenza Yo no tengo la culpa De que nadie los vea Ni de que nadie les crea Así que lo único Que denota Que pasen criticando A los youtubers Día y noche Y que pasen criticando Que otra persona Gane dinero Por el éxito de su trabajo Es envidia Es que solamente denota envidia ¿Qué más se puede decir? Y si ustedes creen Que hacer un programa Es tan fácil Pues háganlo ustedes Si ya conocen La fórmula del éxito Pues retómenla No sean pasmados Háganlo Y dejen de envidiar A los demás Y para todos Sale el sol Ustedes son como Aquellos cangrejos Que ven al otro Y quieren tirarlo Ya dejen de tomar Tanto juguito de envidia Y es que miren El que puede Hace Y el que no Critica Y la queso La queso pura Y si no les gusta El brillo de los demás Pónganse lentes de sol Hijos Relajen el cake Que hijo Ya Le va a dar gastritis De tanta envidia De acuerdo A la pobre wey Bienvenidos a los Golazos y megadazos Del mero mero Viejito sabroso Don Prudencio Más talentoso Que Omar Angulo Más popular Que la Wendy Guevara De la casa de los famosos Más chonguenga Que la Yanira Berrío Con más pulso Que el novio De la Diana Pum Hoy si vengo bélica Mira Más robusto Que Caleb Navarro Y por supuesto Más potente Que Rubén Zamora Ajá Se mamó Don Prudencio La mera menganbreia La mera menganbreia Comenzando con los golazos De hoy El primer golazo Va para estos periodistas Colombianos Que cubrieron Los juegos centroamericanos Y le aguaron la fiesta A la oposición Y a los gorgojos Porque reconocieron Que estos juegos Han sido todo un éxito Y que el salvador Está mejor que nunca Yo guardé Los pobres gorgojos Cuando vieron esto Lloraban de la amargura Les picó hasta el jujuy Ya estaban diciendo Que estos periodistas Eran pagados Yo guardé Los juegos están llegando Ya a su parte final Podría decirse que Se ha tenido éxito En el desarrollo De los mismos La opinión de ustedes En cuanto al tema De organización Como lo decíamos Y lo hemos manifestado Permanentemente El inicio de unos juegos Siempre es difícil No solo pasó acá Pasa en todos Los eventos multideportivos Pero una vez Se entran en marcha Todo se empieza a ajustar Y se empieza a adaptar De acuerdo a las condiciones Y la verdad Que han sido unos juegos Muy buenos Unos juegos extraordinarios En los que No solo se ha visto Buena asistencia De público En los escenarios Se ha visto buena Actividad deportiva Y buenas marcas Buenos registros Entonces han sido Unos juegos De un buen nivel De un nivel alto Y que van a dejar Como lo he dicho Un legado importante Para el país Me lleva la pitufichingada Excelente Yo estuve acá Cumpliendo el rol De Filiberto Ya hace 21 años ¿Cómo pasa el tiempo? 2002 En los Juegos Centroamericanos Y del Cario aquí En San Salvador Pues espectacular Les cuento que ha cambiado El país Del cielo a la tierra A la seguridad Les comentaba De extracámaras Que no había podido conocer El centro histórico Porque nos recomendaban No ir En aquella ocasión En aquella ocasión Habría ido dos veces Porque la primera Fui como de carrera A la segunda Estuve ahí Lo disfruté muchísimo De verdad que Es una experiencia Espectacular Vivirla así Con seguridad Con tranquilidad Ese 2002 Pues Tenemos muchas restricciones Para salir Por el tema de Tenemos que salir Con el ejército Escoltados Todas estas cosas Siempre incomodaban Pero ahora Súper, súper He estado varias veces También en tránsito Aquí por El Salvador Y siempre me llevaba Una grata impresión ¿Por qué no puedo hacer Nada bien? Esto es hora Que Ronald Milmañas Esperancito Araujo Y todos los gorgojos Se zurraron del coraje Y los del filtro Ya van a decir Que estos son pagados Porque hablaron bien De Naiv y del país Que coman caca Los hijos de bruta Que coman mierda Otro golazo Va para el bolo de Funes Que le mandó a decir Al pobre Chino Flores Que desista Que su candidatura Es por gusto Bien dicen Que los niños Y los bolos Siempre dicen la verdad Votar por el chino Votar por el chino El chino No ha presentado Su proyecto político Es un voto Yo llamaría Un voto Desperdiciado Porque al final No cambiaría La correlación De fuerzas Y no cambiaría La situación Ni las posibilidades De victoria Que cree El FBLM Que puede tener En estas elecciones Eso me decepcionó Pero aprendí Una lección importante No puedes contar Con nadie En especial Con tus héroes Pobre cosita fea Comenzando Con los nuegadasos De hoy El primero Nuegadaso Va para la reina De los nuegadasos Marlene y Funes Que llamó baboso A Naiv Y lo comparó Con Sánchez Serén Según ella Naiv debería tener Menos seguridad Que el nuegado Usted recuerda Salvador Sánchez Serén Cuando andaba Con las camionetas Y como criticaban El cordón de seguridad Del presidente Que no sé qué Y era un escándalo Ni una sola camioneta Ha disminuido Las mismas 14 camionetas Andan este baboso Las mismas Y el día Que llegó a dar Su informe Habían hasta Francotiradores En el país Más seguro De América Saludos enfermas Oigan a esta No le da la cabeza Que Nayib Tiene muchos enemigos Y nuegado Era hasta amiguito De los mareros Como el padre Oliva Que comas mierda Otro nuegadaso Va para Sonia Urrutia Del movimiento De Gorgojos Unidos En contra de Bukele Que se une a la lista De salvadoreños Rompidos Y terengos Pero nunca vencidos Lo exitoso Que fue La marcha Del primero de mayo Donde estuvimos Conmemorando El día De la clase Trabajadora Y pues El mensaje Que hemos Mandado Al pueblo Salvadoreño Es que Hemos rompido Hemos rompido Hemos rompido El siguiente No es la zona Para Ronald Milmañas Que confesó Que quieren ganar La mayoría simple En la asamblea Para desconocer Al presidente Bukele Y para meter preso A todo aquel Que ande promoviendo La reelección Voy Cuanto más Para final de año Puente Que esta gente Va a perder La asamblea Legislativa Y ojalá La pierda Y ojalá Le ganemos La mayoría simple ¿Para qué? Para poder desconocer Al presidente De la república Y irse al artículo Que dice Que se pierden Los derechos De ciudadanos Cuando se hace eso No solo eso Licenciado Es que tienen que ser Juzgados Penalizados Con cartas Porque así Lo establece La constitución política Aquel que promueva La reelección Presidencial Perderá Sus derechos Ciudadanos Y además Serán juzgados Y penalizados Con cartas Que hijo de puta Y el último negadazo Va para cejas Cantoneras De Álvaro Méndez Que se agarró A insultos Y a improperios Con su compañero De programa El Profe Casi se agarran De la greña Las locas De Oguarde Bajen los canastos Hacia el nivel De los críticos De la oposición Doctor psiquiatra Fortín Magaña Encierra estos enfermos Con usted Imagínese Que la candidata Que llevamos No le gusta Al Profe Julio No le gusta A Víctor No le gusta A Maribel No le gusta Entonces ¿Qué hacemos? Entonces nosotros Estamos buscando Quien le guste No es gusto de uno No es gusto del pueblo De todo Error Exacto Disculpe que lo interrumpa ¿Qué? Error Usted lo está malinterpretando Igual que todos ellos Aquí no estamos hablando De gusto Aquí estamos hablando De nivel para competir Contra este drogo Y cuál es el nivel De Bukele Profe Necesitamos otra persona Que sepa Que salga mentira Que diga mentira Que sepa hablarle al pueblo Que diga mentira Que llegue a convencer al pueblo ¿Qué es lo que ha dicho la señora? Que no entiende usted La señora ha dicho Claro que quiere trabajar Que quiere hacer esto Que quiere hacer esto O sea ¿Qué es lo que no entiende usted? ¿Qué es lo que quiere que la señora mienta? Bueno No explíquele al pueblo Pero yo quiero Yo quiero escucharlo De ella Trae Ella no va Ella es ella No meta al esposo Si él va a ir con ella Hombre O sea Pero olvídese de eso Entonces Entonces el problema Es con Roy García No No Fíjese Es que Es lo que le digo Que usted es malista Es que estamos hablando Es que usted No Es que usted Parece rana en charco Estamos hablando de una persona Enfoquémonos en esa persona Y de Pérez Déjeme hablar Por la gran puta Déjeme hablar Entonces Cuando Cuando usted toque el tema de esta señora Enfoquémonos en esta señora Y después tocamos el tema Que es el Roy García Para no perderos Porque si no Aquí vamos a estar Parecemos mercado Adelante Quiere decir Que si tú vas de vicepresidente Yo no voy a nada Yo no voy Olvídese de mí Estamos hablando de la señora Espérate por la gran puta Que me está diciendo La misma mierda Es que usted Se está yendo a otro canal ¡Cállate! No Enfoquémonos en la señora Y después saltamos a otro tema Profe Julio Adelante Profe Julio Dale Profe De vergue De vergue Hasta acá con los golazos Y un golazo De Don Prudencio Hasta acá con esta edición De Escenario Político 2.0 Como siempre te invito A suscribirte a mi canal De YouTube Y activar la campanita De notificaciones Sígueme en mis redes sociales Buscándome como Soy José YouTuber En Facebook, Twitter, Instagram Y TikTok Recuerda que puedes apoyar A este programa Aunque les duela A los del filtro A través de las diferentes plataformas Y a través del botón De super gracias Debajo de cada video Un saludo a mi amigo El Chicharrito Que es fiel seguidor De Escenario Político 2.0 Bendiciones Soy José Valladares Y nos vemos En una próxima edición De Escenario Político 2.0 Que se produce Desde los legendarios Estudios Valladares Para el mundo mundial Hasta la próxima Hello Good night